Ah si, Transformers 1 Hola gente, como andamos? Bueno, Transformers 1 ya esta a punto de salir de casi todos los cines del mundo Y se ha convertido prácticamente en una película maravillosa Estamos hablando de una película que tiene una animación excelente Escenas de acción fantásticas Unos personajes muy interesantes y bastante agradables Pero sobre todo, una trama muy pero muy interesante Tanto así, que el fandom en general está llegando a la conclusión De que esta es la mejor película de Transformers de la franquicia Ahora bien, hay que decirlo, no había mucha competencia Y a pesar de tan buenos elementos Y de que inclusive la crítica especializada dijo que esta es una muy buena película A Transformers 1 le fue como el culo en taquilla ¿Pero por qué? Literalmente tenemos el primer producto de calidad en esta franquicia Al menos en lo que es en cines Y literalmente el público general lo que hizo fue hacer esto Hay varios factores que quiero explicar en este video De por qué yo considero que a esta película le fue tan mal Empezando por La película tuvo una campaña de marketing pésima por donde lo veas Y es que algo muy importante, sobre todo con las películas Es que con su primer trailer se dio una muy buena impresión Y lastimosamente a Transformers 1 Si bien para algunas personas dio una buena impresión Para otras les valió pura mierda Si bien por ejemplo con el trailer de Rise of the Beast Más o menos la gente medio está un poco Por así decirlo A expectativa de que Ah bueno, es otra peli de Transformers No pasa nada Con el trailer de Transformers 1 El primero fue completamente diferente Me acuerdo perfectamente que todo el fandom Se dividió en general A la hora de decir si esta iba a ser una buena o mala película Y si así se vio en el fandom Imagínense en cómo se vio a ojos de el público general Que es el que genera millones a la hora de hacer taquilla en películas Por un lado tenías a la gente diciendo que era tremendo bodrio Que iba a ser una basura Que iba a ser quizás la propia película de Transformers jamal hecha Que estaba súper marvelizada Y por otro lado tenías a la gente como yo Que desde casi de día 1 que saliera ese trailer Salimos a defenderlo Diciendo que por favor no quemaran todavía la película Y que le tuvieran fe al proyecto Que quizás si, la primera impresión no era muy buena Pero quizás el producto final iba a ser muy bueno Sorpresa, el producto final fue muy bueno Pero nuevamente el marketing Lo que vienen siendo los trailers y los anuncios No ayudaron para nada Y es que si somos sinceros Literalmente los trailers nos vendieron una película Completamente diferente A la que terminamos viendo en cines Porque si bien Transformers 1 es una película infantil Bastante familiar y jovial Lo cierto es que de la mitad de la película en adelante Hace un cambio de tono bastante notorio Por así decirlo Digamos que hay varias muertes en la película ¿Ok? Y súmele a esto que es una película animada Que toca temas no solo como la traición Sino también la corrupción en los altos cargos del gobierno Y de como toda una civilización decide Hacer un golpe de estado para buscar la verdadera libertad Aquí es cuando te das cuenta de que es una película animada Que no toma como tontos a los niños Y que si bien ahorita los más pequeños Están viendo simplemente a Optimus Pen y Megatron Dándose a madrazos Cuando estén más grandes dirán Joder, esta película tenía un mensaje Pero vuelvo y repito El marketing de la película no le hizo justicia para nada Porque vendió al público una idea muy diferente De hecho mucha gente Con solo ver el primer tráiler Que lastimosamente fue el tráiler más visto de la película Pues de inmediato prácticamente que dropearon la película Y ya no les interesaba para nada Y súmele también Que es una parte de la audiencia del público general Que seguía esperando películas live action Y que en el momento que vieron que era una película animada Pues digamos que descartaron la idea Porque aunque no lo crean Hay gente allá afuera que considera Que la animación es un género Y no un medio para contar historias A tanto llegó esto de que el marketing de la película fue tan malo Que por ahí en LinkedIn se vio cierto perfil De una persona que trabaja en marketing Que entre su lista de trabajos pone que trabajó en Paramount No sé yo pero quizás Paramount tomó cartas en el asunto Y sí despidieron a alguien que no hizo su trabajo claramente Sin dudas el marketing de la película fue terrible Otra cosa que afectó bastante a la película fue su fecha de estreno Mientras que el resto de películas de no sé En todo el mundo aplican un estreno mundial Pues Transformers 1 decidió no hacer esto Sino que decidió estrenar su película en todos los países En fechas diferentes Más concretamente entre fechas de septiembre y octubre ¿Qué implica esto? Pues obviamente que a mucha gente le llevó la película antes que a otras personas Al grado de que por ejemplo en México si no me equivoco Se estrenó por ahí de el 11 o 10 de septiembre Mientras que en países como no sé Tipo Reino Unido no llegó hasta octubre ¿Y cuál es el problema con esto? La piratería evidentemente Porque aunque no lo crean no habían pasado ni 10 días del estreno de la película Y ya podías encontrar en TikTok clips de la película en HD Y es el problema de no hacer un estreno mundial Porque al que no lo crean ustedes Hay un gran grupo de la audiencia general del mundo allá afuera que consume películas Que después de la pandemia su estilo de consumir este contenido cambió bastante Y es que mucha gente que ya no le gusta ir al cine Prefiere ver este tipo de contenidos en plataformas digitales Y si tienen la oportunidad de ver la película en TikTok en partes Que por cierto que puto enfermo de la cabeza estás Pues lo van a hacer Y yo puedo dar testimonio de esto Ya que cada vez que me topaba con estos videos Simplemente era de meterme en los comentarios Y ver como la gente pedía que por favor subieran la película completa Porque no planeaban ir a verla al cine Sin dudas el que la película no se haya estrenado en un día en específico Y más importante aún que no se haya estrenado en el día que supuestamente Supuestamente se tienen que celebrar el 40 aniversario de la franquicia Pues si es bastante jodido Yo no entendería si hubieran hecho estos retrasos para cambiar doblaje por ejemplo En el caso de lo que era Latinoamérica Pero no, no fue para eso Simplemente Paramount decidió estrenar la película en diferentes días Como si la propia Paramount adrede quisiera boicotear la película Y hasta donde se ya hay testimonio de que Paramount ya ha hecho esto antes con otras producciones Como si alguien en las oficinas de Paramount No le gustase la idea de que esta película tuviera éxito No quiero señalar culpables pero Pero sin dudas otra cosa que también afectó Además de los diferentes días de estreno de la película Fue también que la película no compitió sola Y es que Transformers 1 la tuvo dura en el cine Mientras que se estaba estrenando esta película Al mismo tiempo se estaba estrenando también La película de Beetlejuice, Beetlejuice La secuela de Beetlejuice de el gran Tim Burton En un inicio esta película iba a estar dirigida a plataformas de streaming Pero como que de último momento como que los de Warner se arrepintieron Y dijeron no saben que estrenémoslas en cines Y sorprendentemente le fue muy bien en taquilla en cines Y es que una cosa a tomar en cuenta Y yo lo voy a decir porque viví esto Es que el mismo día que fui a ver Transformers 1 también vi Beetlejuice Si se preguntan yo fui el 14 de septiembre Ya que en mi país estrenó el 12 de septiembre la película Básicamente unos dos días después En la sala de Transformers 1 éramos yo, mi mamá y mi hermana Más otras 12 personas La sala en sí estaba bastante vacía Ya que las salas de Cinepolis son como para 35 o 40 personas Es bastante gente Y luego de ver Transformers 1 decidimos ir a ver Beetlejuice, Beetlejuice Y vaya sorpresa que nos topamos al ver que una sala que es de más de 40 personas Solo había como 3 o 4 asientos disponibles Literal, la gente estaba muy emocionada por ver Beetlejuice, Beetlejuice Ya sea o porque vieron la película original de Tim Burton O porque vieron la serie animada y se acordaron de ella Y decidieron ir a ver la secuela Lo cierto es que en el momento en el que te dicen de que Oye, Tim Burton va a sacar una nueva película Ah, y oye, es una secuela de Beetlejuice, Beetlejuice Pues obviamente a muchas personas que crecieron en los 80 y 90 Con estos productos Les llamó de manera inmediata la atención Y prefieren ir a ver esta película Además de que, si somos honestos Si bien Warner la caga bastante en algunos aspectos Con esa película Si que hicieron un muy buen trabajo de marketing Al grado de que, si no me equivoco, creo que fue en México El propio director y los actores fueron al estreno de la película O sea, una cosa muy loca Y uno pensaría Bueno, a Transformers 1 le va a ir bien en fechas de octubre Porque ya no habrá nadie con que te queden competir Y ahí es cuando Dreamworks dijo No, mi papi, no Aquí tienes robot salvaje para robarse nuevamente la taquilla Teniendo que, obviamente, es una muy buena película Que demuestra que Dreamworks, cuando se lo propone Hace muy buenas producciones Sobre todo cuando venimos de una mala racha Como por ejemplo Lo es la puta secuela de Megamente Muchas gracias Dreamworks Y aunque nos guste o no admitirlo Transformers en lo que es en el cine Ya no es el titán de antes De que cuando se estrenaba Al lado de otro blockbuster Era una especie de competencia Entre ver cuál película consigue a más taquilla Y sumarle también al hecho de que la audiencia actual Vuelvo y repito Prefiere ver productos digitales Antes que verlos en cine A no ser que el producto sea lo suficientemente llamativo Para ir a verlo a cines Pero sin dudas El factor más determinante De por qué Transformers 1 Es un fracaso Y creo que muy poca gente lo está hablando Es el siguiente Transformers en el cine Su imagen como franquicia Está hecha mierda Y es que por donde lo veas Si bien yo soy de los primeros que dice que sí En efecto Michael Bay Revivió la franquicia en 2007 Casi la mata en 2017 Si bien en un principio El público general tiene un consenso Respecto a las películas de Transformers De que en general son películas muy malas Pero que solo valen la pena verlas por la acción Pues lastimosamente Eso Pues terminó siendo contraproducente Para la franquicia Al menos en el cine Y es que mucho del público general No ve ni las series animadas Y mucho menos va a leerse cosas como los cómics O los libros O los juegos La percepción Que estas personas tienen de Transformers Es las películas Que lastimosamente Es el producto más mainstream de la franquicia Y lastimosamente Vaya imagen que vendieron las películas Porque es muy diferente A lo que es en realidad la franquicia Por un lado Hay gente que ve el Babers como una completa basura Y por el otro Tienes gente que ve simplemente Transformers Como una franquicia de acción En donde si bien están los robots gigantes Inclusive hay gente que prefiere ver solo a los humanos Y no a los robots Que cosa más rara Dios mío Por favor Y fue debido a esto Que mucha gente Dropeó esta película Porque al ver que era animada Pues hay un grupo de la audiencia Que seguía esperando películas de live action Y vuelvo y repito Como es gente que piensa Que las películas animadas Son un género Y no un modo de contar una historia Pues dijeron Ah no Esto me vale madres A una o también A la mala imagen de la franquicia Que mucha gente tiene La percepción de que Transformers En general como franquicia Es una franquicia muy mala Y muy mal escrita Cuando no Es una franquicia con un lore Impresionante Y muy bien escrita Dependiendo de donde veas Vuelvo y repito Todo esto depende de continuidades Y de que otros medios de la franquicia Estás viendo Pero en general Es una franquicia muy bien hecha Tanto así que yo siempre he pensado Que si Transformers Se lo propusiera Daría para completamente Un universo cinematográfico Pero a pesar de esto La mala imagen de la franquicia Desde 2017 Con The Last Knight Ha estado haciendo añicos Las películas La película de Wumblebee Si bien fue un éxito En teoría Recordemos que fue un éxito Más que nada Porque fue barata Y Rise of the Beast Apenas logró ser rentable Porque si bien Recaudaron lo suficiente Para no tener pérdidas En cuanto a ganancias No hubo mucho que rascar Pero si lo suficiente Para confirmar una secuela La cual va a ser la futura Transformers por G.I. Joe Pero lo que está pasando Con Transformers 1 Y de lo que ya no podemos hacer Nada prácticamente Es casi criminal O sea Es la primer película De la franquicia Que es verdaderamente buena Y la gente hizo esto Les importó una mierda Y por un lado Duele bastante Porque depende mucho De qué mensaje Es el que va a entender Tanto Paramount Como Hasbro Y es que Haciendo un poco de memoria Otras franquicias Como es por ejemplo La franquicia de Pokémon Cuando salió por ejemplo La quinta generación Que en teoría Es casi que el peak De la franquicia En sí mismo Sin analices un poco De generación en generación Hubo si bien Era el vender Casi lo mismo Hubo un avance como tal Pero fue llegar A quinta generación Y simplemente porque Habían dos Pokémon Que uno era una bolsa De basura Y el otro era un helado El fandom literalmente Hizo esto Además de que no había Pokémon de las generaciones Anteriores Cuando en ese juego Se propusieron en de verdad Crear toda una nueva generación Y no simplemente Dar pre-evoluciones O nuevas evoluciones A Pokémon que ya existían ¿Y qué decisión tomó Game Freak en ese entonces? Pues muy simple Dejó de lado la calidad Y solo se enfocó En crear nuevas regiones Meter nuevos conceptos E ideas Que no llegaban A cargar del todo Y bueno Pues ya de plano Llegamos a un punto En el que la franquicia Hasta hace poco Con Escalata y Púrpura De verdad Se sintió Que hubo un avance Y no como en juegos anteriores Que era un avance Pero un avance A medias A mí lo que me duele Es saber que quizás Paramount y Hasbro Tomen ese rumbo De que crean Que no importa Qué tan buen producto De calidad sea la franquicia O mejor dicho En qué tanta calidad De escritura Tenga la película Si la película No vendió Es una basura Así que lo que van a hacer Muy probablemente Es esforzarse En el mínimo Ojo Yo espero que no Y que esto que estoy diciendo No suceda Pero ya se ha dado casos Antes de empresas De dueñas De ciertas franquicias Que cuando ven Que le va mal Ya no les importa Tanto las calidades De escritura De estas Pero ojito Hay una pequeña luz Al final del camino Llamada Transformers Por G.I. Joe ¿Quién diría Que esa película Que mucha gente daba Ya que iba a ser Por hecho Un fracaso Quizás sea el futuro Para que la franquicia Se salve un poco En las live action Al menos Pero aunque no lo crean Esa película Va a ser lo más Babers Que vamos a tener En mucho tiempo Teniendo en cuenta Que la mayoría De protagonistas De esa peli Junto con los Autobots Van a ser los G.I. Joe Que básicamente Eran los soldados Que veíamos En las primeras pelis De Transformers Capaz Y la gente Se vuelve interesada En Transformers Porque de la nada Resulta que a la gente Ya las pelis de Michael Bay No le parecen malas O no Ahora resulta que Si las quieren Y las extrañan Y tienen unas gafas De la nostalgia Impresionantes Diciendo que son buenas películas Váyanse a cagar Cabrones Ahora resulta Que las pelis de Michael Bay Si eran buenas Claro Claro crack Si Porque incluso Vi a usuarios diciendo Que por ejemplo Transformers 1 Fue fracaso Porque no estaba Ambientada en la tierra Y porque no había humanos Y porque los Transformers No se transformaban En vehículos reconocibles Una polla hermano Tu sabes La de años Que la gente Ya va pidiendo una película 100% sin humanos Y ambientada en Cybertron Tu sabes La de tiempo Que inclusive Los fans del Babers Querían ver una película Ambientada sola en Cybertron Lo cierto es que Transformers Su nombre como franquicia Del cine Está hecho pedazos Y lastimosamente Transformers 1 Es la que está pagando Por estos platos rotos Una pena Porque es una muy buena película Yo espero que cuando llegue A plataformas de streaming Esa película reviente Y que para Monse De cuenta de que Oye Quizás hacer una secuela No sea una mala idea Pero bueno Lo que suceda Solo el tiempo lo dirá Lo cierto es que si bien Esto ha sido una victoria Para los fans Ha sido una victoria Muy amarga Porque si bien Nos ha entregado Un gran producto Un gran universo nuevo Es una pena Porque este gran universo A muy poca gente Le importa Esperemos Que esa futura Transformers Por J.I. Joe De verdad Salve la imagen De la franquicia En el cine Porque si no es así No sé que ya esperar De Transformers En la gran pantalla Capaz si Transformers Se te venga volviendo No sé Como muchas otras franquicias Que simplemente Existen Porque tienen shows De televisión Y juguetes vintage Un futuro Un tanto oscuro La verdad Pero bueno gente Esa es mi opinión Si ustedes están de acuerdo O no con esta Pues por favor Ahí abajo Hay una caja de comentarios Donde ustedes pueden Dejar su opinión De por qué creen ustedes También que la película Fue un fracaso Obviamente el tema Del doblaje No lo meto mucho Aunque también Podríamos considerarlo En países como México Donde el doblaje Si es algo muy importante Pero bueno Esas son mis ideas Respecto a Transformers 1 Y lo que está pasando Con su baja taquilla Adiós Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!